¡Hola Retalalternos! Los saluda Jorge Chávez y en esta ocasión les vamos a presentar un reportaje hecho por alumnos de nuestra facultad. Ellos se fueron a la ciudad de San Antonio en Cañete y nos presentan un tour gastronómico. ¡Veamos! El pueblo de San Antonio, situado en el distrito de Cañete, es denominado la cuna y capital de la manzana, en la cual se puede observar la variedad de esta fruta. Existen varias campiñas, cada una de las cuales posee más de 30 metros cuadrados. Este fruto se cosecha todo el año por tener un buen clima. Algunos de estos personajes, como Quilomero Malásquez, que viajó a Estados Unidos, fue posteriormente hasta en dos o tres oportunidades alcalde del distrito. En su viaje que hizo en Norteamérica, al parecer conoció otras plantas, otras posibles variedades de frutales que podrían darse acá. Parece que él fue uno de los primeros que trajo las variedades de manzana y la que más se adaptó al turismo de café, la variedad de San Antonio. Dicen que un buen pueblo está deleitado de deliciosos potajes. Hablamos del infaltable picante sanantoniano, la cual es el más famoso plato de la cocina sanantoniana. Bueno, antiguamente yo cocinaba, yo ya prevenía cómo se iba a cocinar yo también. Y siempre es el único plato que... Sí, el único plato. Después tenemos la sopa con carapulta. ¿Y usted lo aprendió a preparar? ¿Me enseñaron o mayormente ya...? Me enseñaron, me enseñaron otros. ¿Era familia? Sí, me enseñaron. Bueno, la cantidad que lleva o de 10 kilos. ¿Este lo es en falta? ¿Con todos los adormos te sale 30, 30. ¿Y siempre es así 6 soles o como si es? ¿Es más caro? Bueno, pues semana santa es 6 de la tarde, pero todo está bacano. Ahora sí 6, mamá. ¿Día particular? ¿Tienes pieza que son? Son 7 soles. ¿Cuáles son los ingredientes que utilizan para preparar? La papa, ¿así como les sirve el sol? La papa, bollujo, raya, ceviche, ceviche de marcha, humitas. Yucas, aceitunas, camarón y chanque. Esos son todos los adormos que viven en un plato. ¿Y siempre la gente con los amigos? Sí, los domingos. ¿Y el día de fiesta? Sí, comemos. ¿Qué ve? ¿Va a venir? Si viene, si viene. Chanque. Este es su camarón. Este es su guita. Este es su guita, ¿no? Este es su guita. Este es su guita. ¡Guau! Este es su guita. Este es su guita. Presente en las fiestas populares que se realizan, como las procesiones, el aniversario de San Antonio y en especial, los días domingos. Esto es ancestral. Los productos que todavía podemos encontrar en las ruinas, hay algunas conchas que nosotros siempre lo hemos conocido como chanques. Por supuesto que hay otros moluscos maridos que, como el caso de la raja, que también es muy conocido, va a ser fundamental para hacer el picante, no solamente aquí de San Antonio, sino también el de Santa Cruz de Flores, de Temala. ¿Diferentes? Sí. No muy diferentes. Hay algunas pequeñas variedades, pero si no somos del lugar, no vamos a meter la prensa, pues no somos uno y otro, no vamos a meter la prensa. Sin embargo, son bases para hacer el picante. Bueno, alternos, espero que les haya gustado este reportaje. Mañana seguiremos presentándoles videos hechos por alumnos de nuestra universidad. Ellos se van a diversas ciudades del Perú y nos enseñan un poco más de su gastronomía y cultura. Conmigo será hasta otra oportunidad. Sigan visitando nuestra página web www.alternotv.com ¡Nos vemos! www.alternotv.com